Siente que tu vida se divide porque no tienes a alguien que pueda penetrar en tu corazón y darte lo que ahora te está haciendo falta. Siente que hace falta una presencia viva que te dé la gracia para tu ser alguien en la vida. Ahora quizás las heridas que llevas no te permiten ser lo que quieras ser. Hace falta que penetre en ti la presencia viva de Dios. Hace falta que penetre el Espíritu Santo y ponga lo que ahora Jesús quiere poner. Espíritu de Dios, sáname Espíritu de Dios, sáname Sana las heridas que hay dentro de mí Sana las Espíritu de Dios Sana las heridas que hay dentro de mí Sana las espíritu de Dios Espíritu de Dios, sáname Espíritu de Dios, sáname Quiero que tú entres a mi vida Laves mis heridas, santo Espíritu Necesito que penetres a mi corazón llagado Por tantos recuerdos del pasado Sáname, sáname Sáname, sáname Sáname Espíritu de Dios Sáname, sáname Sáname Espíritu de Dios Quiero que penetres a mi vida Y con tu poder Salen las heridas que hay en mi corazón Esas heridas que me han causado el recuerdo del pasado Salen las heridas que me han causado el caso Sana las heridas que me han causado el caso Sáname, sáname Sáname, sáname Espíritu de Dios, sáname Espíritu de Dios, sáname Sana las heridas que hay dentro de mí Sana las Espíritu de Dios Sana las heridas que hay dentro de mí Sana las Espíritu de Dios Sáname, sáname, sáname Sáname, sáname Sáname, Espíritu de Dios Sáname, sáname, sáname Sáname, Espíritu de Dios Sáname, sáname, sáname Sáname, Espíritu de Dios Sáname, Señor ¿Alguna vez has sentido en tu corazón?